Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ma a mi dana ma a élral di tarava a build or agente pueda deva mabah a mido navar a ld ¡Suscríbete al canal! 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 UNAKU MALAR MÁLEI TODRUTTU VENDO AM ADI SIVENÁRI AYYA KARPPURA JOODI YILLE AM ADI SIVENÁRI UNDAN THIRUM MUGAT THIR KANDU NAI YA ADI SIVENÁRI Ayah Saranam Saranamaya Adhishivanare Undan Tiruvadike Saranamaya Adhishivanare Ayah Saranam Saranamaya Adhishivanare Ayah Saranam Saranamaya Adhishivanare Ayah Saranam Saranamaya Adhishivanare Ayah Saranam Saranam Saranamaya Adhishivanare Ayah Saranam Saranamaya Adhishivanare Ayatillayilé nadamadum adisivaynare Engal sangarane varumaya adisivaynare Ayatillayilé nadamadum adisivaynare Ayatillayilé nadamadum adisivaynare orakiyinal nagaan tawalaaattum adisivaynare Ayatillayilé nadamadum adisivaynare Ayatillayulam endam sumdparente adisivaynare Ayatillayilade dirayuladum adisivaynare Ayá, Suntaráné, Sangaráné, Adi Sivanáre Varrára, 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 Engel Sivanáre Ayá, 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 Ay ¡Suscríbete! 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 ¡Sivayanamam! 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 ¡Animadam! ¡Ayindadam! ¡Nal! ¡Arampam! ¡Sivayanam! ¡Jodhí! ¡Thedivandh! ¡Kankal! ¡Konin! ¡Thedillery! ¡Varuvárt! ¡Venny! ¡Sivayanamam! ¡Sivayanam! ¡Arampam! ¡Sivayanam! ¡Jeshta! ¡Yenamam! ¡Sivayanam! ¡Rudhla! ¡Yenamak! ¡Kala! ¡Yenam! ¡Kalavigarna! ¡Yenam! ¡Bala! ¡Venny! ¡Yenam! ¡Bala! ¡Pramadan! ¡Yenam! ¡Sarvabhutadam! ¡Yenam! ¡Manun! ¡Yenam! ¡Ay! Om Sakalapuvana Chakas Chittiri Sammaratru Bhuvanakta Gakaranasya Bhagavata Ghazri Gladbroknamadvishvekshetre Nivadana Ghazri Bhárvati Parame Suraswamimmanmada Parasamakotsapakale Tratiyadina Madhyakinyakala Yagadarsana Yagarakchattammanajabhaktyarruhara Brishat Samakshatra Parad Vardha Parashtanyam Trishto Bhauja Subira Mugraviram Indrasto Me Na Panja Desai Namadhyami Dambade Na Sakare Na Raksha Rakshaam Dharajami Sarvehaam Devanamparipoorne Anugraha Prasadadim Duba Diba Naivedyadikam Dattva Om Ghore Hibhyoda Ghore Hibhyogoda Ghoradare Baha Sarve Hibhyoda Sarva Dharve Duba Magyarabha Jami Duba Magyarabha Jami Duba Magyarabha Jami Yedat Sarvam Amradam Nivedha Jami Sarvopajaran Sabarpa Jami Samastopajaran Sabarpa Jami Om Sapratathabha Mekopajaran Ghetatavbyahatabhatathathaham Tanimdraja Vatakkuroy Sarvamadirupathatham Ajepuddhinijabandram Mekopajam Yamaradha Jastra Vidavidohoh Rajashtramanirajabhumsh Sahashtramaradam Yovaydaham brahmano vedham, amrudena vrdhamburim, tasmaihi brahmaja brahmaja, adukkirtyam prajantaduhu, uddihipyasvajadavedo bhagnaniradhimmume, Pazogishtamachyamabagajivanam jadi shodisai, manohikumsajjadavedogyama swamburujan jadi, avibhradagyna agyahi srijyama paripadhaja, sarvasyapjai, sarvasyajjai, sarvamevadena hapunodhi, sarvamjajadi, jajadi di jajadi di jajadi, divyamangyale nirajanam darsajami. Yovaydaham 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sivani Nama! ¡Sivayan 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 Nama! Sivaninamum dinamum sunnal, abayam yabum alinde pokum. Sivaninamum dinamum sunnal, abayam yabum alinde pokum. Sivaninamum 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 sunnal, abayam yabum mariz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Odi Vávayá! 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 ¡Odi Vávay Durqué, durqué, durqué jai jai maan Durqué, durqué, durqué jai jai maan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Sambu Mahadeva Sambu Mahadeva Sambu Mahadeva Sambu Mahadeva Sambu Mahadeva Siddharama Mangalum Radha Krishna Mangalum 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 Jaya Mangalum 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 Sambu Mahadeva Mangalum Van Mohil Valadu Pega Malivalam Surakka Malivalam Surakka Nán maray arangalonga Nattavum velvimalka Meenmaikol saivanidhi Pelengighe ulahamellaham O'm nama parvadi padiyay Adarmahaduva O'm nama parvadi padiyay Adarmahaduva O'm nama parvadi padiyay Adarmahaduva Tehnná dudayasivene pottima Ninnassaradu代ya sivani pottima Ninnassaraduvai sivene pottima Isabemame s julga Nillohorum válga Nillohorum válgas Amén. Amén.